Voy a gritar otra vez Se van las fuerzas de mi Las palabras se hicieron extrañas Tembló mi corazón Y el culpable fui yo Coqueteándole al sol Nunca supe darte el precio justo Cuando me hablaste de amor Sentí un silencio en la voz Que cantaba canciones de amor Yo le nada pude decir Alguien dijo tu novia se fue Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba recordaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Dame un castigo señor Yo no merezco perdón Yo no soy bueno Yo vi su dolor Pero me puse a reír Pensé que era más feliz De aventurero Y vi frente al mar Miles de niños reír Casi me quise morir Casi me quise morir De sentimientos Llevaba sentir Un pedacito de mí Que un día esperaba contar Todos mis sueños Y que el divino ilumine Vaya arriba en tu nombre Y te entregue la gloria Mujer Música Cabo Molina Pequito hay Involvidable Música Voy a gritar otra vez Nadie me va a responder Yo no supe Sentir tu ternura Yo no quise creer Yo te amaba también Te lo juro ante Dios Poco a poco Sangre más herida En tu alma de mujer ¿Por qué? Tuvo que ser así Triste y arrepentido Triste y arrepentido Yo estoy Allá ¿Dónde puedo ser tan? Le recuerdo Te doy mi canción Es la poesía de mi vida Triste de mi vida De mi vida alegre Cuando cantaba Recordaba Versos de Molina Versos de Gutiérrez Yo quiero pedir Que en penitencia me den Todas las penas a mí Y a mis canciones Juntos bajo el sol Conseguiremos el perdón De tanto hacerte sufrir Por mis terrores Los niños del mar Ya se marcharon De ahí Se dieron cerca de mí Y se escondieron Soy tan pecador Que ahora me toca vivir Pagando el precio Y romper Tus ilusiones Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Mujer Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Amén Y que el divino Y que el divino Ilumine Allá arriba Tu nombre Y te entregue La gloria Amén Esta es la canción Que llena de sentimiento A Jorgito Génico ¡Cuidame! Quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Quiero enamorarme más Si ayer me enamoré Fue por primera vez Y me pagaron más Maldecir Si no tengo un querer Pa' qué lo voy a hacer Si así no agarro nada Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Si a uno no lo ama Debe tener calma Le toca perder Hay veces que los sentimientos Que viven despiertos Se quedan dormidos Culpables son los sufrimientos De amor y de precios Que hemos recibido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino Y el tropezar me cuido Otra vez Y el tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo Para el doctor Darío Cabello En Barranquilla Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Y ahora se imaginarán Que habrá tristeza en mí Que no seré feliz Pero voy a explicar Lo primero siempre es experiencia Lo que ocurra después es error A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad A veces hay amor Hay cosas por montón Y no hay felicidad Que sentimientos La felicidad casi siempre No llega por suerte Se encuentra escondida Qué buena es aquel que le encuentre De mila y dos veces Quizás conseguida Unos nacimos para sufrir Y hacer feliz a alguien Y no hay felicidad Y no hay felicidad para mí Tendré que conformarme Con que otra sea feliz Al amarme Con que otra sea feliz No pasará No pasará lo mismo Otra vez No pasará lo mismo Hoy tengo la experiencia de ayer Es más claro el camino De tropezar me cuido otra vez De tropezar me cuido No pasará lo mismo otra vez No pasará lo mismo No pasará lo mismo No pasará lo mismo Si hubo un granito